¡Vaya! A los Wookies no les va a gustar esto. Supongo que deberíamos ser amables y ayudar a mantener a nuestros amigos separatistas lejos de su territorio. ¡Allá vamos! ¡Estriega estándar, muchachos! ¡Aseguren esas posiciones y prepárense para abordar esa nave! ¡Ataquen al objetivo! ¡Tomamos el puesto de mando Aurek! ¡Miren esto! ¡Exclaneando y batería! ¡Gracias! Estamos asegurando el puesto de Matoel. Tengo que conseguir ayuda. El Maestro Kenobi se unió a nosotros. ¡Nuestras fuerzas perdieron el control del puesto de Matoel. Estamos tomando el puesto de Matoel. Estamos tomando el puesto de Matoel. ¡Dart Mall está aquí! Mantengan la concentración. Ya controlamos el puesto de Matoel. Estamos controlando el puesto de Matoel. ¡No! 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 El puesto de Matoel ya no está bajo nuestro control. ¡No! 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 Pues entonces, Nose general llega que이� lobotezamosla. ¡Qué esfuerzo, por favor! Tásticas de comando. Adelante. ¡Ya recibieron órdenes! ¡Capturen estos puestos de mando! ¡El general Gribus está aquí! ¡Estamos tomando el puestos de mando North! ¡El puestos de mando Greg ya no está bajo nuestro control! ¡Caxiamos! Estamos capturando el puestos de mando. ¡Estamos capturando todo nuevo! ¡Capturamos el puesto de Manuel! ¡Estamos controlando el puesto de mando Aurek! ¡Kenobi está aquí para apoyarnos! ¡Cuál es el enemigo! ¡Capturamos! ¿Por qué te bully me? ¡Sayunara, Nika! ¡Surprise, motherfucker! ¡Capturamos el puesto de mando Aurek! ¡Suscríbete! ¡Estamos tomando el puesto de mando Aurek! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con esto aprenderán! ¡Dart Maul ha llegado! ¡Tengan cuidado hermanos! ¡Aborbaje completo! ¡Vámonos! 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 ¡Estamos asegurando el objetivo! ¡Gracias por ver! ¡Estamos tomando el objetivo! ¡Estamos capturando el objetivo! ¡Aseguramos los primeros objetivos listos para la Fase 2, muchachos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Puede que no hayamos completado la misión esta vez, pero no todo está perdido. Tendremos que dar un paso atrás y recapturar algunos de esos puestos de mando. ¡Suscríbete! 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 ¡Barrido! ¡En posición! ¡Basta! Nuestras fuerzas perdieron el control del puesto de mando B. Granada desplegada. ¡Barrido! Estamos controlando el puesto de mando E. Los separatistas acaban de llamar a un cazarrecompensas. ¡Diumaren a la batuaria! 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 Comenzamos a capturar el puesto de mando Aure. ¡Diumaren a la batuaria! ¡Diumaren a la batuaria! ¡Diumaren a la batuaria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vayan a detenerlos! ¡Los transportes separatistas están por despegar! ¡Preparada! ¡Cuenta regresiva! ¡Los transportes de los Okaratas están por llegar! ¡Prepárense para defender el Venator! ¡Ah, s***! ¡Here we go again! ¡El Maestro Yoda está aquí! ¡Tenemos un solo que vivo, hermanos! ¡Defiendan esta nave a toda costa! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Has metido el Underdog! ¡Sí, lo que soy! Los separatistas comenzaron a capturar el objetivo. Céntrese en el objetivo. ¡Dispérense! ¡Quebrana! Estamos perdiendo el área. ¡Vayan y defiéndanla! ¡Ahora! ¡Permanezcan junto al objetivo! El maestro Toda está aquí para apoyarnos. ¡Ah! 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 Los separatistas se están asegurando el objetivo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira! 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 ¡Permanezcan el objetivo! ¡Mira! ¡Mira! abrieron paso. Retirese y concentren las defensas alrededor del último objetivo. ¡Siguiente! ¡Rápido! ¡La última resistencia! El enemigo está atacando el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Avante! ¡Suscríbete al canal! ¡El conde se acaba de unir a los hojalatas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha localizado al general Grimus! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No dejaremos que derriben esta nave! ¡Resistan un poco más! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que por fin los droides están disparando con putería No les permitan causar más daño ¡Gracias! ¡Vos! ¡Está aquí! ¡Cuidado! Es solo cuestión de tiempo para que regresen para intentarlo de nuevo ¡Luna! ¡Hay todo de gustas! ¡Plante! ¡Vamos! 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 ¡Groza! ¡Vamos! La oscuridad. Más grandes. El tamaño no importa. Más grande. Más grandes. Un brisa no debemos tener. El cazarrecompensas Vosk se acaba de unir al enemigo. El cazarrecompensas Vosk se acaba de unir al enemigo. El cazarrecompensas Vosk se acaba de unir al enemigo. El cazarrecompensas Vosk se acaba de unir al enemigo. Vosk se acaba de unir al enemigo. Los separatistas acaban de llamar a un cazarrecompensas. El cazarrecompensas Vosk se acaba de unir al enemigo. ¡Ataquen al objetivo! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!